Obviamente no sería la primera vez que Electronic Arts lanza una versión especial del Mundial o actualiza su último FIFA, pero este año, hasta ahora, no han habido noticias al respecto. Algunos incluso están comenzando a perder la esperanza de que esto suceda, hasta que una foto de un misterioso póster apareció en escena. Actualización gratuita de FIFA 18 para el Mundial, en Twitter comenzó a circular la imagen. Lo que leemos en ella es que la actualización sería gratuita, pero también se ve un asterisco junto a dicha frase, o sea, sí, hay restricciones en este sentido. No sabemos aún cuáles, pero lo más probable es que se especifique en letras pequeñas que sólo para aquellos que ya cuentan con el juego. Si esta información resulta real, la actualización comenzaría a liberarse el 29 de mayo. El póster muestra a Cristiano Ronaldo portando el uniforme de la Selección Nacional de Portugal. Además, los rumores también aseguran que EA incluirá a las elecciones que no lograron llegar a este Mundial, Chile, Italia, Holanda y Estados Unidos. Por el momento, todo lo que nos queda es esperar que Electronic Arts reaccione y por fin saque un comunicado oficial aclarando todos los detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!